El presidente Salvador Sánchez Serén entregó el último cheque destinado al alquiler de viviendas para las familias evacuadas de forma temporal de las comunidades aledañas al volcán Chaparras Vique. Es muy gratificante decir, hemos cumplido satisfactoriamente esta misión, pero no la estamos concluyendo, vamos a continuar y vamos a analizar los nuevos programas y los nuevos planes. Elogió la actitud responsable de los habitantes de las comunidades afectadas por la erupción al acceder al plan de evacuación de forma voluntaria y destacó el trabajo realizado por el Sistema Nacional de Protección Civil en el manejo de la emergencia. Una vez más se puso a prueba la capacidad y el compromiso de este gran equipo a esto se suma el liderazgo de las comunidades afectadas cuyo trabajo nos ha permitido alcanzar resultados muy positivos. El mandatario reiteró además su compromiso de velar por la seguridad del pueblo salvadoreño.